Los precios de la energía están relacionados con la guerra en Ucrania. El de la luz baja ligeramente mañana en el mercado mayorista. El megavatio hora costará una media de 229 euros, casi 8 euros menos que hoy. Solo hay dos horas a las 4 de la madrugada y las 3 de la tarde en las que estará por debajo de los 200 euros. En el resto hará falta más gas para producir energía. Y el precio del gas que Argelia suministra a España sigue negociándose en medio de una crisis diplomática por el cambio de la posición española sobre el Sáhara y la presión de la guerra de Ucrania. Ya está asumido que se va a subir ese precio, la duda es cuánto. El gobierno ha insistido hoy en que Argelia es un socio estratégico y que el suministro está garantizando. Mientras tanto, Argelia tiende la mano a Italia como gran socio energético y acuerda venderle más gas. Italia se está moviendo con rapidez porque su dependencia energética es enorme. Fijaos, el 40% del gas que se consume aquí se compra a Rusia. La Algeria es el primer partner comercial de Italia en el continente africano. Argelia es el principal socio comercial de Italia en África y es ahí donde primero ha viajado y donde ha conseguido otro pellizco del codiciado gas. De manera inmediata, 3.000 millones de metros cúbicos que se aumentarán progresivamente hasta llegar a los 9.000 en 2024. Es un 50% más que ahora, pero desde luego insuficiente para cortar con Rusia, así que Italia seguirá tirando de agenda y Draghi ya está pensando en desplazarse pronto a Congo y Angola. La visita del primer ministro italiano ha escenificado la buena sintonía que hay entre ambos países y que Argelia se ha encargado de potenciar, sobre todo después del deterioro de relaciones con España a cuenta del Sáhara. Argelia se ha apresurado a organizar una cumbre bilateral con Italia el próximo mes de julio en Argel.